ten presente que en cualquiera de nuestros vídeos puedes activar los subtítulos simplemente activa la opción close caption hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a este tu canal ya sabías que ya sabías que cuando el operador de telefonía bloquea el celular ya sea una flechita o smartphone debido a que se venció el plazo para registrar el email es posible desbloquearlo fácilmente y gratis está muy atento el siguiente vídeo donde les explicaremos cómo lo pueden hacer no olvides suscribirte y tampoco olvides compartir este vídeo recuerda tu apoyo es muy importante para nosotros genial qué bueno que les haya interesado este vídeo para colombia cuando traes del exterior o compras un celular ya sea smartphone o flechita el operador de telefonía exige que registres el email dentro de cierto plazo normalmente son 21 días contados a partir de que la cincar se inserta y se usa ya sea que dicha línea tenga saldo o no o que la uses o no debes registrarlo para evitar ser bloqueado por el operador de telefonía en caso que te haya pasado eso que te bloquearon por no registro de email a continuación te mostraremos cómo lo puedes desbloquear para colombia en descripción te dejaremos los respectivos links de algunos operadores de telefonía celular en colombia vamos con el operador movistar entonces pulsamos aquí en personas digitan el número email para saber cuál es oprimen asterisco numeral 06 numeral y ahí les aparece el número de email lo digitan tal cual pulsando en ese botón digitan el número de celular ahora aquí en estas opciones le pulsan en registrar diligencia ese formulario que les aparece en línea como manera opcional pueden también adjuntar una foto de la factura del equipo le pulsan en ese botón ahí nos registra esta información si todo corresponde si todo está bien entonces pulsamos acá vamos ahora con el operador claro como tu línea está bloqueada entonces estas opciones no te funcionarían entonces ya tocaría directamente dentro de la aplicación app mi claro ingresan a play store o app store descargan la aplicación se registran y siguen estos pasos mostrados acá vamos ahora con el operador tigo con este operador el trámite lo hacen descargando la aplicación para play store o para app store en descripción también dejaremos los respectivos links o también directamente en esta página web pulsando en ese enlace y siguiendo estos pasos vamos ahora con el operador vamos ahora con el operador etv con este operador descargan ese formato y van a seguir estos pasos en caso que no cuentes con un escáner desde tu celular smartphone hay una aplicación que se llama camscanner y desde allí ustedes también pueden tomarle una foto y guardarlo en pdf cuando ya hayan diligenciado y tomado foto al respectivo documento diligencia en este formulario aquí adjuntan ese archivo en pdf y adjuntan también la cédula marcan esta casilla y le dan en enviar vamos ahora con el operador avantel con este operador también toca por medio de una aplicación y para este caso correspondería este primer pdf lo descargan y lo diligencia y sigue las instrucciones en la aplicación de mi avantel amigos y amigas muchas gracias por ver este vídeo esperamos que les sea muy útil apóyanos para seguir generando contenido interesante simplemente suscríbete activa la campanita de notificaciones y comparte esta información en redes sociales como facebook twitter instagram whatsapp y otras que tengas bueno será hasta una próxima oportunidad amigos chao pues